Muy buenos días, desde la Casa del Sector Acuático les deseamos a todos los que nos están sintonizando una feliz semana. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de la semana a través de este su espacio informativo acuático Notinea. Comenzaremos informándoles que este 16 de septiembre los funcionarios del INEAD adscritos a las 17 capitanías de puerto del país participaron en jornadas de limpieza a propósito de conmemorarse el Día Mundial de las Playas, una iniciativa ciudadana promovida para contribuir a la conservación de los ambientes costeros marinos, lacustres y fluviales del país. Cada una de las capitanías de puerto trabajó con los compas, así como con investigadores científicos, como fue el caso de la sede central, recolectando y clasificando desechos de acuerdo con el tipo de material para procurar espacios más limpios. Y este miércoles 20 de septiembre el buque Playa Patanemo del Sistema Integral de Transporte Acuático de Pasajeros, CITAP, atracó en el puerto de Trinidad y Tobago, para efectuar el traslado de 85 conocionales que regresan de forma segura por vía marítima al territorio nacional, como parte del plan Vuelta a la Patria. Nuestro personal de la Capitanía de Puerto de Ciudad Guayana, de la mano con la Alcaldía Bolivariana del municipio Sotillo, en Barracas de Orinoco, hizo entrega de registros de embarcaciones artesanales y títulos de patrón artesanal en el estado Monagas. El personal de la Capitanía de Puerto de Maracaibo llevó a cabo una reunión con representantes de Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela y el Viceministerio de Industria para continuar avanzando en pro del desarrollo pesquero y saneamiento del lago de Maracaibo. Para finalizar este segmento de noticias, nos vamos directamente al Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde trabajadores de la sede central del INEA participaron en una caminata y bailoterapia con motivo al aniversario del Movimiento Manuelita Sainz. Hasta aquí las informaciones de la semana. Si quieren saber más sobre todo lo que sucede en los espacios acuáticos, los invitamos a consultar nuestra página web www.inea.gov.be, nuestras redes sociales Twitter e Instagram como INEA-Venezuela y también estamos en YouTube como INEA Venezuela. Esperamos verlos en la próxima entrega semanal. Comprometidos con la Venezuela azul.